El Gobierno de Aragón les ofrece este reportaje. Nos encontramos con Chema Ruiz Losa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él es portavoz de la Asamblea de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Estás aquí en Alcañiz porque vas a impartir dos charlas en el Instituto y en el Licio de Alcañiz por el Derecho a la Vivienda, se titulan. Efectivamente. Bueno, se trata de trasladar un problema que ahora mismo posiblemente sea el mayor de los dramas sociales que se están viviendo. Y bueno, pues evidentemente hay que trasladarlo, hay que seguir dándole visibilidad y tenemos que al final conseguir que se les dé una solución desde el legislativo, ¿no? Y en eso estamos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación de cada día nos levantamos en los informativos con un desahucio? Bueno, pues es un problema que se ha generado durante mucho tiempo y un problema muy grave porque el problema es que por una parte se ha ido destruyendo tejido productivo. La única apuesta por el tejido productivo en las últimas décadas ha sido el ladrillo, única y exclusivamente. Y además, últimamente se produce una financiarización de la economía. Se ha trasladado la inversión de la economía productiva a única y exclusivamente la especulación financiera. O sea, si a eso le unimos una legislación hipotecaria que tiene más de 100 años y que no sirve, está claro que no sirve, pues el resultado es que había que conceder hipotecas a cualquier precio. La banca hace una gestión temeraria del riesgo. Se incumplen además sistemáticamente las normativas del Banco de España. En este caso se produce una sobretasación de la vivienda y además, como se estaba impulsando la compra como única forma de acceder a la vivienda, el alquiler se había quedado como el primo feo, como el primo pobre, pues al final llegamos a esto, a una situación en la que hay 6 millones de viviendas vacías y mientras tanto ya se han producido 400.000 ejecuciones hipotecarias y lo más grave es que hay un millón y medio de expedientes de ejecución hipotecaria en los juzgados. Eso nos lleva no solamente al drama social que supone, que además en algún caso y desgraciadamente incluso empuja a las familias a la muerte, se cometen suicidios, sino que además supone la quiebra inevitable del sistema financiero y económico, con lo cual, bueno, si no conseguimos darle una salida, que estamos intentando darle, pues la situación va a ser de caos absoluto. ¿Qué salida proponéis vosotros? Bueno, pues nosotros entendemos, primero entendemos que la vivienda tiene que ser un derecho, un derecho fundamental, porque además así lo recoge la Constitución, lo recoge la Carta de Derechos Humanos y nosotros planteamos tres medidas urgentes que consideramos además de carácter paliativo, pero que hay que aplicar ya, ¿no? Por una parte es una moratoria en los desahucios para todos los deudores de buena fe, que todas esas familias cuyo único delito es que han perdido el puesto de trabajo o que directamente les han bajado el sueldo y no llegan a cubrir la hipoteca, pues que no se les eche de sus casas. Por otra parte, hay que llevar adelante una ley de dación en pago, porque el problema que tenemos es que no solamente te sacan de tu vivienda, te tiran a la cuneta, sino que además te persiguen con una deuda vitalicia. Pretendemos una ley de dación en pago que permita, con la entrega de la vivienda, al menos saldar la deuda y que puedas tener una segunda oportunidad. Y además esa ley tiene que ser con carácter retroactivo, porque no podemos dejar en esa cuneta a las 400.000 familias que ya están en esa situación. Y por último, que para mí además es lo más importante, en un momento en el que, como te decía, hay 6 millones de viviendas vacías, pues que se conforme un parque de viviendas destinados al alquiler social y que la cuota que se pague no supere en ningún caso el 30% de los ingresos de la familia. Con eso además conseguiríamos meter todas esas viviendas que ahora están muertas otra vez dentro del círculo económico. ¿Cómo veis la movilización popular? Cada vez parece que este problema está calando más en la sociedad. Sí, eso además ha quedado claro, yo creo, con la presentación de la iniciativa legislativa popular. Han sido 1.400.000 firmas, pero además la plataforma se ha ido extendiendo por todo el territorio. Ahora mismo son más de 90 las plataformas que están distribuidas por toda España. Se han parado ya más de 800 desahucios. Se está consiguiendo forzar a la banca a que firme de acciones en pago. Y yo creo que lo más importante de este movimiento ha sido eso, el generarle esa solidaridad entre los de abajo. Porque una de las cosas que a mí más me emociona de esto es que la gente se levante a las 5 de la mañana para ir a parar el desahucio de alguien a quien no conoce. Y es la demostración clara y palpable de que la movilización, de que cuando los afectados, los que tienen un problema, nos organizamos, podemos incluso hacer doblar el brazo al poder. Fue así y al final conseguimos que la iniciativa legislativa popular se tramite con unanimidad de todos los grupos políticos. ¿Tenéis esperanza en esta iniciativa? ¿En que llega a algún lado o que no se quede más allá del... o que se quede en el Congreso y...? Es difícil, porque ahora se convierte en proyecto de ley y somos conscientes de que, sobre todo los partidos mayoritarios, que además no es la primera vez que la tumban, ya han puesto patas arriba otra vez, mociones parecidas a estas, pues van a intentar como mínimo descafeinarla y dejarlo en poco más que el último decreto que se aprobó y que realmente no soluciona el problema de la gente. Pero nosotros vamos a seguir presionando para que al final se apruebe ese proyecto de ley, porque además, como te decía antes, es fundamental. O sea, ya no solo por los afectados, sino incluso también por la gente que todavía puede hacer frente al pago de sus hipotecas y que van abocados a la ruina inevitablemente si no se le da solución a esto. ¿Piensas que los ciudadanos tienen fe en los políticos, en que sean los políticos los que, digamos, solucionen este problema, el problema de los desahucios de la vivienda? Pues la verdad es que los ciudadanos ya tienen poca fe en los políticos en general, ¿no? De hecho, yo creo que se está produciendo una brecha tremenda entre la sociedad civil y la parte institucional. Y además no se le puede reprochar a la ciudadanía, porque llevamos décadas observando cómo directamente los que supuestamente nos representan gobiernan, daos la vuelta, dándonos la espalda. En lugar de legislar en favor de quien les vota y quien les pagamos el sueldo, pues es concretamente legislar en favor de la banca, ¿no? Le hemos dado 720.000 millones de euros entre ayudas directas e indirectas a la banca y mientras tanto hay familias que están pasando hambre ya en nuestro país. Lo que pasa es que también es cierto que hay que tener mucho cuidado con ese discurso porque me parece peligroso, ¿no? El llegar a esa desacreditación total, esa generalización de toda una clase política, pues también puede ser el caldo de cultivo como mínimo de un populismo, incluso de un farcismo con todas las letras, ¿no? Yo creo que al final lo que hay que hacer esto es compatible, ¿no? Evidentemente entiendo que tiene que haber unos gestores, pero también es muy importante que se genere ese poder, ese contrapoder popular que exija a esos gobernantes que vaya por el camino que deben ir. Las de poder popular, ¿qué más le queda a la ciudadanía? Se está protestando, se están paralizando muchos desahucios. Ahora, las fuerzas, por ejemplo, los bomberos, ya han dicho en muchas ciudades que no colaborarán con esos desahucios, ¿qué más le queda a la ciudadanía por hacer, por exigir? Bueno, yo creo que hay que seguir presionando, hay que seguir organizándonos. Efectivamente, como tú dices, la progresión en el asunto este de las hipotecas ha sido muy importante, ¿no? Incluso los jueces ya empiezan a decir que teníamos razón. El Tribunal de Justicia Europeo ya ha hecho un primer dictamen diciendo que la ley en España es ilegal. El sindicato unificado de policía les planteaba a su gente la posibilidad de tener cobertura si se negaban a participar en los desahucios. Entonces, eso es una prueba de que la movilización al final va dando frutos. Ahora toca irnos organizando, ser poco a poco, cada vez más, que la gente vaya viendo que realmente es el camino y que realmente sí que sirve para conseguir cosas. Y además, yo creo que es el momento de confluir, de generar sinergias de convergencia de forma tal que todas esas luchas sectoriales que tenemos dispersas podamos ir todos hacia el mismo camino, ¿no? Porque al final estamos hablando de que nos jugamos el futuro todos. No sé si las personas que están sufriendo los desahucios, ¿tienen algún perfil concreto? ¿Son de perfiles variados? Pues ahora mismo el espectro es brutal, ¿no? Sí que es cierto que en una primera etapa, y lógicamente, la gente que se acercaba a la plataforma, los afectados, era gente que estaba ya rozando la exclusión social de alguna forma. A medida que se va agravando la situación y que se va alargando además esa situación, va subiendo la esfera social, ¿no? Con lo cual ahora mismo estamos hablando de que en la plataforma, pues, te puedes encontrar desde un trabajador inmigrante que ya rozaba la exclusión social hasta un pequeño empresario, incluso un mediano empresario, al que se le ha ido abajo el negocio y se encuentra en la misma situación. Con lo cual ahora el espectro es muy, muy amplio. Te encuentras de todo, te encuentras gente que hace un año y medio ni siquiera pensaba que podía estar en una situación como la que está viviendo ahora. Porque no solo es que pierdas la casa, es que se están cayendo los ingresos. Nos encontramos familias que hace un año y medio podemos catalogar como de clase media, incluso media alta, y que ahora apenas come. O sea, llegan en la última reunión de la plataforma, llegaba una pareja que yo conocía con una situación económica muy cómoda anterior contándonos que no pueden comer todos los días. O sea, hacen un esfuerzo para dar de comer todos los días a sus hijos, pero ellos no pueden comer todos los días. Esa es la situación que ya se está viviendo. ¿A la gente le cuesta pedir ayuda, acercarse a vosotros? Sí, cada vez menos por suerte, pero todavía mucho. Porque algo curioso, o no tan curioso, que había sucedido con este drama es que se había conseguido avergonzar a la víctima. Mientras que el señor Botín, cuando se le pillan 2.000 millones de euros en un paraíso fiscal, por ejemplo, no pasa absolutamente nada y además no se pone ni colorado, pues a las víctimas de esa estafa bancaria, que es lo que se ha producido a fin de cuentas, sí que se les había conseguido avergonzar. De hecho, a día de hoy todavía hay muchísima gente que deja la casa por la noche para que no le vean los vecinos, o que cuando llegan a la plataforma y les explicamos que nosotros lo que hacemos es movilizarnos, que nuestros aliados, además son los medios de comunicación que nos dan cobertura, se echan para atrás porque no quieren hacer público el problema. Cada vez, por suerte, eso se va rompiendo, se va rompiendo la barrera del miedo, que le llamo yo, pero todavía es algo habitual. No sé si se da más en las grandes ciudades que aquí en los pueblos pequeños, en el medio rural, que ahí están más los lazos familiares, o la gente siempre tiene una casa, un masico, puede recurrir más a la familia. Claro, efectivamente. El drama se produce de la misma forma en todos los entornos ahora mismo. Lo que pasa es que cuanto menor es la población, es el núcleo, más cuesta salir del armario. A fin de cuentas, una población como Madrid, con muchos millones de habitantes, no te conoce demasiado nadie, con lo cual no tienes esa vergüenza. Cuando los núcleos son más pequeños, es mucho más complicado. Yo esta mañana les preguntaba a los chavales del instituto que si conocían algún caso de afectados en Alcañiz. Ellos me decían que no conocían ninguno. Y yo les decía que estoy convencido de que no porque no se produzcan, sino por esa situación de vergüenza. Y también es cierto esto que tú dices, cuando tienes un entorno familiar que te da cobertura, pues tampoco tienes esa necesidad de tener que ir a las plataformas, al movimiento, porque vas a tener una solidaridad familiar que te va a cobijar en la casa o te va a ayudar a pagar como buenamente puedas la hipoteca. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras, Chema. Muchas gracias a vosotras. El Gobierno de Aragón les ofrece este reportaje.